Hoy no, hoy no tocas. Se nota que tú no eres aficionado. Claro. Ah. No es culo de verdad. Venga, habla tú. Habla tú como, da tus lesiones. Yo he hablado y lo he explicado. Da tus lesiones, da la chú. Lo que siente un barcelonista, yo sé, los barcelonistas como, no me estoy ahí, ¿cómo lo han pasado este verano? Claro. ¿Vale? Yo he estado en Cataluña este verano, tú no has estado, aunque hay muchos barcelonistas en Sevilla también, ¿eh? Pero yo he visto la preocupación de mucha gente porque Messi se les iba. Sí, iba, sí, sí. Y por eso culpaban a Bartomeu. Sí. Y por eso la gente ha echado a Bartomeu. ¿Por qué han echado a Bartomeu? Entre otras cosas. Por Leo. Por muy mal presidente, por el 8-2, por la marcha de Neymar, todo. Le han echado también porque Messi le señaló como el culpable. Sí. Y la gente le ha marcado por eso. Vale, pues el culpable, Messi, lo has conseguido. Cuando toque. Porque al final Messi ha conseguido el objetivo, ha ganado. Bueno, ya ven si ha ganado. Sí. Le ha echado. Sí. Messi ha ayudado a echarle. Pues si los socios del Barça, aficionados del Barça en todo el mundo, lo han pasado mal este verano porque Messi se les iba, Cristóbal, porque Messi le quieren como tú, o más, y sienten que Messi es barcelonista, además de gran jugador. Pues yo, hablando con la gente, dicen, si se va Bartomeu, ya está, ahora se queda. Eso lo he escuchado yo. Con la marcha de Bartomeu, se queda Messi. Vale, pues me gustaría escuchar a Messi, capitán del Barça. Lo escucharás. El primer capitán que diga, mi ilusión es quedarme aquí. Lo escucharás. Luego ya veremos qué pasa, si le gusta el proyecto o no. No tengas ninguna duda de que lo escucharás. No, pero no lo escucharé cuando tú quieras. No, no, no. Cuando tú quieras, no, será cuando él lo decida. No cuando haya un presidente y negocie su renovación y le, no, 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 eso no. Ahora es cuando toca. Yo quiero que Messi diga, me quedo en el Barça porque el que me hacía la vida imposible se ha marchado. ¿Qué? No después de negociar su contrato, eso no me vale. Pero que lo diga, que lo dirá, pero no cuando tú quieras ni cuando yo diga. Será cuando lo diga a él. Pues yo digo, mi opinión, ¿cuándo debería? A ti te da igual cuando lo diga. Yo hablo con barcelonistas, creo que tocaría ahora. Mi punto de vista. Pero tú dices que no hace falta. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué hoy? Si no, Jota y yo coincidimos, Jota y yo coincidimos en que debería hacerlo pronto. Por este punto de vista. Pronto, pronto no es hoy que lo hará, pero que no tiene por qué ser hoy. A ver, hoy el otro día habló Dest. Pero eso es otra película, eso es otra película. Otra no. El que hablase Dest, están mezclando las cabras con las ovejas, Pedro. No, no, están mezclando las cabras con las ovejas. Claro. En situaciones complicadas aparece en el Madrid Sergio Ramos. Correcto. Yo creo que en el Barça que aparezca el líder cuando vemos el líder del Barça. Perfectamente de acuerdo, estamos completamente de acuerdo, pero no le exija a Leo Messi cuando tú quieras que tenga que decirle al barcelonismo que se va a quedar o que no se va a quedar. Él lo dirá. No tiene nada que ver que saliera de él el día del Clásico con que hoy diga que como ya se ha ido Bartomé o el Skuley se va a quedar. No, están mezclando una cosa con otra y no me gusta. Y que lo diga cuando le dé la gana, y yo creo que debería decirlo. Que lo dirá, pero que no tiene por qué ser hoy. La primera fue trancarada. Que sea mañana. Puede ser. Puede ser.